Hola a todos, ¿cómo están? Bien, acabo de llegar de la calle Me compré este pequeño soporte Y bueno, este video va a tratar de este tomate T-010 De T-05 si no me equivoco En esta ocasión vamos a abrir, lo voy a abrir ¿Por qué? Por este motivo Escuchan seguramente Por dentro tiene algo suelto Primeramente, bueno una vez que lo apago Voy a estrenar esto y obviamente Voy a hacer mi micrófono de Wai Bueno, como parte introductoria Aquí está el soporte Siempre trae un pequeño manual Envoltorio y la cajita Bueno, es un trípode, es decir, no es simplemente un soporte Ahí está el trípode Tiene para regular esta parte Pero ese es el tope No, no inclina más Yo quisiera que incline de pronto hasta 180 grados Pero no, con esto lo regulas O lo fijas En la posición que quieres Y esto también se puede alargar Y alargar Nada del otro mundo Así que voy a proceder con lo que Con esta el video Bueno, ya está Fijado Mi celular Entonces Esto Se abre De la siguiente manera Simplemente Le sacas la parte frontal De lo que es Esto de aquí Hay que tener que ser un destornillador Bueno Es un poco costoso Pero ya se pudo Bien, ahí está Lo sacamos Bueno De paso vamos a ver En el contenido Miren El diseño sin la tapita Es así Tiene Dos Cuatro Seis Ocho Creo que nueve tornillos Vamos a proceder a destornillar Para ello Ahora voy a cambiar la punta Y ahora voy a cambiar la punta Se lo puede volver a pegar No hay problema Voy a tratar de abrir A ver si se abre O No hay tornillos Suscitando al parecer Sí Ok A ver Como que va queriendo Lo que pasa que La punta de mi destornillador Es un poquito más Delgado Que la cabeza del tornillo No sé cómo llamar esa parte Por eso no me fue muy bien A la hora de Destornillar Pero bueno Aquí ya va queriendo A ver Este lado Este lado está un poco Pues Ahí está Acaba de saltar Uno de esos tornillos Con mucho cuidado Este lado Ya va querido Como ven Este lado está un poco más Complicado Con mucho cuidado Sin dañar nada Aquí está Eso es lo que sonaba Y al parecer Se rompió Pero La máquina es que No puedo terminar De abrir Aquí hay otro pedazo Y otro pedazo Y bueno Logré abrirlo Al final Aquí está Este es el problema Como verán Tiene un radiador Pasivo aquí atrás Buen tamaño La verdad Por eso Los bajos Salen bien Esta es la parte Que se rompió Esta de aquí Tenía Esto Si no me equivoco Bueno Algo por ahí La cuestión es que Estaba por aquí Esto Y aquí Otro pedazo Se rompió De ahí Verán Esta parte de aquí Y bueno Eso es lo que sujetaba La batería Ahora la batería Para que no quede suelto Acabo de Selearlo con Silicona Silicona caliente Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es proceder Simplemente a cerrar Porque ya Es todo No hay más que hacer Solo que La batería Quede bien Bien firme Y eso sería todo Bueno Como verán Los altavoces O las bocinas Interesante La verdad Un buen Diceno Interesante Y bueno Ya no hay nada Nada más que hacer Así que Simplemente Lo voy a cerrar Ya está bien Ensellado Y seco Ah no Está Estoy olvidando Estoy olvidando De ponerle La gomita A esta Yo por mí Lo hubiese cambiado Por uno De tela Pero Ya No tengo Para ponerle Así que Esto Ahí Así Ahí está Entonces Fuego Un fuerte Tres Cero Tendría Que entrar Todo Sin problemas Ahí está Ok Listo Ahora Solo Lo atornillamos Y eso sería todo ¿Cuál está? Falta poner esto Ahora sí que no me acuerdo Cómo estaba Si estaba Así No No hay una forma De saberlo No No es este Este lado Es De este lado Así ¿Por qué? Porque Aquí está el botón De encendido Si presiono Este botón Tendría que encender Y encendió Está Lo apago Y procedo A sellarlo Aquí Le falta Su tornillo Bueno Creo que ya Ya quedó A ver Probemos Bueno Ya quedó Ya quedó Ya quedó